Che Eugenio, que bien te queda la máscara Y ese ruido Julini, no me estarás grabando, ¿no? Escuchame una cosita, me vas a arruinar mi carrera, si ¡Carrera! Si, carrera Igual quedate tranquilo porque lo subí solo para que lo vean mis amigos No lo ve nadie más Además, si te molesta tanto, lo borre listo Disculpame, pero eso es imposible porque tu perfil está configurado como público Y ahora, este videíto que se hizo viral Lo está viendo todo el mundo ¡No! ¿Y ahora qué hacemos? Quedate tranquilo, porque por suerte vinieron nuestros amigos de UNICEF A dar un taller de ciudadanía digital ¿Ciudadanía digital? ¿Y eso qué? ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Sabés qué? No tengo la menor idea Pero si nos acompañan, lo vamos a conocer ¡Vamos! ¡Pablo! 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 Pero no es que te encontramos, resulta que es Culini Sí Un video mío, íntimo a internet Y ahora está dando la vuelta al mundo, no sé cómo pararlo No sé, que pasó, era algo para que lo vean entre amigos, nada más Culini, tuviste un problema con la configuración de tu perfil de Facebook ¡No! Vení, estamos por empezar un taller ¿No quieren hacerlo? Pero vamos Por supuesto ¡Buenísimo! ¡Vamos! La mitad de los chicos argentinos están conectados a internet todo el tiempo Y ocho de cada diez personas tuvo una experiencia negativa en la red Por eso, UNICEF, junto al gobierno de la provincia de Buenos Aires Impulsó un programa para que los niños y adolescentes Reflexionen sobre la práctica que tienen en las redes ¿Cómo lo hacen? Capacitando a los servicios educativos De protección y de acceso a la justicia Y concientizando a las familias para que acompañen a los chicos en sus consumos digitales Una vez estaba en la casa de una amiga de mi mamá Y mi amiga me empieza a contar de que un usuario desconocido le empieza a hablar diciendo de que sabía dónde vivía Cómo se llamaba y a qué escuela iba, si iba a la mañana o a la tarde Entonces me empezó a hablar asustada Me pasó el nombre del usuario Y justo ese usuario al mismo día me empezó a hablar Lo bloqueamos con mi mamá Le cuento Y después le digo lo mismo a mi amiga Que lo bloqueo otra vez Y bueno, desde ahí empecé a tomar precauciones Igual que mi amiga Y no te olvides que el futuro de los chicos ¿Cuándo es? ¡Estoy! Sumate ahora donando mensualmente con tu tarjeta ¡Suscríbete al canal!